¿Qué estás ahí? Así es, mi neto, aquí estoy con la primera parejita que viene a Desafíos de Pareja. Hoy día se trata de Los Almonte. Así es, su nombre. Francisco Miguel Almonte. ¿Y usted, señora? Elizabeth Paredes. Elizabeth, ¿dónde conocí usted ese jovencito? En el quilombo. ¿En qué? En el quilombo. ¿Y qué es lo que es el quilombo? Ah, es que es la silva. ¿Qué es un quilombo? Digo, en Argentina, un quilombo es un lío. Para un argentino, usted le dice, un quilombo fue en un pleito. ¿Fue en un pleito? ¿Qué se conocieron? No, el barrio se llama así. El quilombo. ¿Dónde queda ese barrio? Camino a... Como que va para la Victoria. Ah, para la Victoria. Ustedes vienen desde Villamella. Eso en Cacelia. ¿Cómo es, ññego? Eso se llama... Eso en Cacelia. ¿Cacelia? Sí, Cacelia. ¿Qué significa eso? Cacel diablo, lejos. Ahí tú conociste a Francisco. ¿Qué estaba haciendo Francisco? Bebiendo. Bebiendo. ¿En dónde? En un colmadón. En un colmadón. ¿Y tú qué estabas haciendo? Yo visitaba a una amiga. Ajá. Y estaba así, haciendo coro también. En el colmadón. Llegaste a hacer coro, viste a Francisco ahí. ¿Hace qué tiempo de eso? Cinco años y pico. Cinco años y tal. ¿Y quién le habló a quién primero? ¿Quién se acercó a quién? Él. Ajá, cuéntame. ¿Qué pasó Francisco? Cuando llegó la muchacha, ¿qué pasó? Tú sabes que uno está en coro y poca mujer en el barrio y llegan esas mujeres nuevas. Ah, oh, ¿por qué hay mujeres en el barrio? Sí, a tirarle el ojo. De una vez se le abrieron los ojos a los hombres. Cada vez que algo nuevo llega a un barrio puede ser hombre, mujer, llama la atención. Claro. Y llegó nuevo. Ah, sí, y no, y lo más bonito es cuando llegaron, me dice una cuñadita mía, me dice, oh, pero mira para allá, quiere que le dejo todo el reportillo, dile a ver y llámala para acá. Entonces, ¿qué te dijo la cuñadita? Me dijo, mira, el amigo mío te quiere brindar para él. ¿Y tú qué dijiste? ¿Qué sí? Vamos arriba. Ella le entró. ¿Y siguieron en contacto? Ella llegó a través de una vecina mía, que es amiga de ella, y después de ahí yo hablé con la vecinita, y háblame de ella y cosas, y de ahí seguimos comunicando. Ya, ok. ¿Y qué día ya tú le dijiste francamente a ella, o fue ella que te dijo a ti que querían tener una relación? No, fui yo que le dije, dime, ya, ¿qué es lo que? El coro ya está avanzado, ¿me va a hacer coro, sí o no? A coro, oye. Me va a hacer coro, sí o no. Y ahí, ¿qué dijo ella? No, vamos a ver, dependiendo cómo tú te portes. Ay, que estaba cotizando. ¿Y cómo tú querías que se portara? A ver si caminaba bien. Porque si el hombre no camina, no va a paparte. ¿Y cuándo ya te dio ya el cinto? No, después de eso, eso fue el 24 de diciembre del 2011. 24, oye, Ñeñeco, un hombre que tenga registrado una fecha. Ah, bueno, como es 24 de diciembre. Ese es fácil. Ese es más fácil. Ese es el 17 de octubre, para que tú veas cómo lo ajortan. Esa no se le olvida. 24 de diciembre. ¿Qué pasó ese 24 de diciembre? 28 de julio. Estuvio para allá, para el barrio mío, con el amigo. Ajá. Y me brindó un par de cervezas. ¿Y? Y ahí entramos. Y entraron, ay, mí. Tú arrancaste y tú viste que primero le ofreció un beso. Entraron para goles. ¿Te brincó o te pidió el beso? Él se dijo. Cuando yo le dije adiós, me agarró. Ay, mi madre. Y te atestó contra una pared. Sí, me dio un beso. Te dio un beso. Te dio un beso. Sí. Ay. Y después de ese beso, ¿qué pasó ahí? No, después ya había como un poco de confianza, ya. ¿Un poco? Él quería más. Oye, la chulió. Un beso no es una gran cosa. ¿Una chulió? Sí, ñiñe. Al pasito. Y después, ¿no? Después de ahí se fue, la relación fue creciendo un poquito más. Se fue. ¿Y la familia? ¿La conociste ese día del 24? No, más para adelante. Pero ya ustedes estaban involucrados, como tú dices. Sí, porque yo incluso, yo prácticamente estoy más clarito ahora y más gordito. Yo estaba así, porque yo en el barrio. Cuando yo viví, quedó un poco retirado de la calle. Yo cogía mucho sol y la familia le decía a ella, ¡Cáete pedacito de hombre! ¿Cómo le estoy a acercar? Yo tenía asiento a 16 libros. Ay, Dios mío, ñiñe. Es de hombre, ni no. Eso no era hombre. Es de frente, parece que estaba de lado. Y eso no es hombre. Y un mujerón. Dígame, ñiñe. Es de frente, parece que estaba de lado. Y de lado, parece que se había ido. Así mismo. Bueno, pero entonces convenciste a la familia. ¿En qué momento? No, después yo me fui tratando. Vieron que yo era un muchacho serio, que no era de la calle, que yo... Tú lo que eras flaco y feo, pero no era... No, más de ahí. Fue trabajador y... Fue trabajador. Y te aceptaron. Sí, me acoplé con ellos en el pasillo. Qué bueno. ¿Y le pediste la mano para casarte? Bueno, vamos a decirlo así, porque como ella no vivía con la mamá, era con la tía. Ajá. Yo me fui familiarizando con la tía y ahí empecé... Ya la tía después estaba que me tenía una confianza, ya usted sabe, como un hijo. Ya. ¿Y cuándo deciden ustedes entonces casarse? Eso fue un año después. Un año después de la relación. El 31 de diciembre. Oye, de 24 a 31 de diciembre. Un año después. Un año después. El 31 hicieron una boda a ustedes. No. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue? Por la ventana. El 31 se ahumaron y se desaparecieron los dos. Y todavía no lo han vuelto a ver. No. Ay, 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 qué bueno. ¿Tienen hijos? No. Dígame, Ñeco. Ese hombre es un tigre, ¿por qué él ha buscado fechas que él pueda recordar? Para no olvidar, para jamás olvidar. Bueno, ya saben lo que tienen que hacer. Ponte aquí con los pies separados. Ella tiene que tomar entonces los limones de este lado, entrarlo por tu pierna izquierda y sacarlo por la derecha y sacarlo por la izquierda. La parejita que consiga el menor tiempo posible, pasando los tres limones, acumula cuatro puntos. La otra tres puntos y la siguiente dos puntos. El tiempo corre cuando yo le diga la palabra bien. Uno, dos. Aguiló, Aguiló. Ey, dime. Cuando tú digas la palabra bien, corre el tiempo. ¿Pero qué tiempo es entonces para recordarle a la gente? Ok. Digo yo. El tiempo es... No hay tiempo. ¿No hay tiempo? No. Pues dale entonces. Pues corre. El tiempo corre a partir de la palabra bien. Pero es todo el tiempo que sea necesario para pasar los tres limones. Pues dale. Y se para el tiempo al final. Ahora lo tengo, dale. Entonces digamos que el cronómetro arranca. Un, dos, tres. Se fue. Arrancó el tiempo. Comenzaron ellos. Se bajó ella de inmediato a tratar de subirle el limón por el pantalón cargo que él quiere. Pero el equipo tiene como la batata bien crecida porque está como... Ay no, mira. Ya pasó. Este hombre no tiene mucho por donde frenar para esconder cosas. Porque pasó huyendo ese limón. Viene bajando. Bajo el primer limón. Muchacha, ponte de otra forma para que podamos ver por lo menos los limones como lo va pasando. Porque nos está dando ahora a nosotros un espectáculo para acá atrás. Qué bonito va él. Mira, él no se dice inmuta. Y él está acostumbrado a que le pongan la mano y le den golpe parece ese muchacho. Porque él está dejando que ella lo maltrate. Van dos limones. Mira dónde va él. Él se ríe mejor. Y no, porque él no dice ni gilija. Parece que él se afeita la pierna porque ningún pelito le ha engalado. Qué bonito porque va casi, casi. Ella lo está haciendo con muchísima rapidez. Ellos ensayaron hoy en su casa mínimo porque ya casi, casi va bajando. Bajo el tercer limón y lo pulso. Con tres ya. Tiempo. Vemos la repetición en pantalla. En la repetición vemos a Guiló como ellos comenzaron de inmediato a hacerlo bien. Comenzó con muchísima rapidez. Ella pasó el primer limón. Luego pasó el segundo, el tercer limón. Pero qué rapidez tiene esta pareja. ¿Se ensañaron en su casa o qué? Tienen un tiempo de cuarenta.